¡Hombro con hombro, todo con todo! ¡Atenco, atento, atento somos todos! ¡Hombro con hombro, todo con todo! ¡Poichiponta, poichiponta, poichiponta somos todos! Muy bien, hermanas, hermanos, como lo mencionó mi compañero, estamos en contra hemos sido parte, además, de cómo se han violado los derechos humanos y las leyes aquí en este país que se llama México recordamos, recordamos lo que pasó en San Salvador Atenco hace 10 años el derrubadero terrorismo de Estado y la desviación de poder de las autoridades en contra de los que resistimos y defendemos nuestros territorios ¡Poichiponta, a unas horas de haber emprendido la campaña nacional en defensa del territorio, en defensa de la madre tierra y territorio! En día 11 también fuimos deprimidos y fuimos despojados de algunos bienes de unos compañeros nuestros lo que está pasando con nuestros hermanos en Nayarit la represión que hubo el día de ayer con nuestros hermanos de Chiapas con nuestros hermanos de Hostula y contra todos aquellos que estamos desistiendo y estamos defendiendo nuestros territorios lo hemos dicho muchas veces nosotros defendemos nuestros territorios pero defendemos agua, defendemos bosque, defendemos cultura y esto es un patrimonio de mucha gente que no resiste como el mundo es un patrimonio de muchas y de muchos mexicanos y por eso decimos que vale la pena hacerlo vale la pena luchar y si es necesario vale la pena dar la vida por la defensa de nuestros territorios por el patrimonio de nuestros descendientes es claro que como en este momento el Estado implementa leyes para legalizar las represiones, los asesinatos, los despojos en diferentes resistencias como las de nosotros lo que se dio en Atenco, lo que se está dando en Xochitlahuasca y en otras comunidades es el claro ejemplo de lo que puede ser la ley Herubiel el permiso para matar, el permiso para despojar y para reprimir y eso es algo muy claro y tenemos que decir que junto con ustedes junto con muchos y muchas no lo vamos a permitir esa ley no puede pasar y tenemos que seguir firmándonos tenemos que seguir caminando juntos tenemos que seguir uniendo nuestros corazones como lo hemos hecho hasta este momento levantar nuestros puños y seguir diciendo ya basta es por eso que les pedimos que estén pendientes porque en Xochitlahuasca la autopista con un canaura ¿cuándo va a pasar? el aeropuerto en San Salvador tengo no va a pasar y son decisiones que se han tomado todos aquellos que resistimos con mucha dignidad les pedimos que estén pendientes que se sigan sumando a la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio que desde ahí es otro espacio donde tenemos que estar luchando y caminando juntos y ahí vamos a estar ahí va a estar Atenco ahí va a estar Xochitlahuasca y ahí van a estar muchas gentes que resistimos y también en el Estado de México esa unidad que ya se está haciendo en el Estado de México tiene que contagiar a toda la República y eso es bien importante tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en Nayarit tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando en Ostula con nuestros hermanos de Chiapas y con toda la resistencia ¡Atenco vive! ¡La lucha vive! ¡Pechitlahuasca vive! ¡La lucha vive! ¡Zapata vive! ¡La lucha vive! ¡La lucha vive! ¡Atenco somos todos!